Muy muy buenas nakamas, bienvenidos de nuevo al canal. Aquí os listo en un nuevo vídeo. Hoy toca un top. Queda muy poquito para que salga EB-01, así que he decidido hacer un top 10 de las mejores cartas para tener en cuenta en EB-01. ¿Qué cartas comprar? ¿Qué cartas creo que se van a jugar más? ¿Cuáles tienen más potencial para ahora y para un futuro? Entonces vamos a ver. Antes de todo, antes de empezar, me gustaría agradecer a todo el mundo que se ha suscrito, todos los que vendréis, los que os vais a suscribir. Estamos creando una comunidad muy bonita y estoy muy agradecido, la verdad. Así que bien, muchas muchas gracias y vamos a comenzar. Empezamos con el top 10, Kozuki Oden, el líder, uno de los tres líderes que lleva la edición. Me parece el mejor de los tres líderes, la verdad. Lo he puesto en este top porque creo que merece estar en top. Puede que no se vaya a jugar ahora, pero si Wano Country va teniendo, Land of Wano, Kozuki Clan, va teniendo apoyo, este líder puede ser muy potente porque lleva dos colores que pueden llegar a ser muy agresivos. Así que es un líder a tener muy en cuenta. Además, yo creo que el deck, ya que se puede hacer con Land of Wano, ya puede ser jugable. Sí que es verdad que no puede llegar a ser tan competitivo como otros decks, pero creo que puede ser muy divertido. Así que este top 10 para Kozuki Oden, que tenemos que tenerlo en cuenta para un futuro porque puede llegar a ser un gran líder. Y continuamos, porque tenemos en el top 9, Scratchman Apu. Una de las nuevas cartas que va a llevar Jellery Bonnie en OP07. Un Supernova que es bastante poderoso porque es por solo un coste 1. Onplay gira un coste 2 o menos. Estabilidad ya es muy buena, pero es que además es un counter 2000. Así que creo que es una carta bastante poderosa. Es un carácter que se puede jugar en varios decks, no solo en Supernovas. Puede tener cabidas en decks negro-verdes también, así que hay que tenerlo muy muy en cuenta. Y vamos a seguir porque tenemos en el top 8 a Inazuma. Una carta que pienso que está un poquito infravalorada. Creo que esta carta es muy muy buena. Y aunque ahora el azul no esté fuerte, no tenga tanto apoyo como otros decks, creo que en un futuro este cartón puede ser imprescindible en muchos decks porque tiene una habilidad que es espectacular. Además de que es por 6 un 7000 con counter 1000, al final de tu turno si tienes dos o menos cartas en la mano, robas dos cartas. Y habrá muchas estrategias en las que vamos a llenar la mesa y vamos a quedarnos a dos triggers o a dos eventos, ya sea con rojo o azul, ya sea con amarillo o azul. Creo que pueden ser dos bicolores que esta carta le puede entrar muy bien, incluso en un monocolor azul, que sea por ejemplo de estilo Ivankov, que voy a sacar vídeo muy pronto. Estuve testeando ayer por la noche y va a salir un deck bastante chulo. Creo que es de verdad una carta muy muy poderosa, aunque ahora mismo no se vaya a jugar. Hay que tenerla muy en cuenta porque puede ser una SR de esas que están destapadas y que se vayan a jugar mucho. A lo mejor no este año, pero a finales de año o el año que viene, ya cuando ha salido P08, que va a salir a pollo en azul, puede que sea un cartón a tener muy muy en cuenta. Además supongo que va a estar económico, así que ida por él, porque no creo que ronde más de los 2-3 euros ahora de inicio. Y vamos a seguir porque tenemos en el top 7 Sanji. ¿Y por qué tenemos a Sanji en el puesto 7? Pues muy sencillo. Primera porque pienso que hay mucho jugador de film, hay mucha gente en la comunidad que juega film, y aunque no sea un deck para ir a torneos muy muy grandes de mucha gente, porque ahí sí que vas a tener pairings más complicados, sí que creo que es un deck para torneo de tienda, es un deck para disfrutar con amigos, y además este cartón no se limita solo a film, no es solo con su arquetipo que es filmostraohat, porque es por 4 en 5.000, con counter 2.000, tiene unos stats muy muy buenos, tiene una habilidad que es bastante buena, don por 1 en tu turno, porque a 3 dones en juego, este carácter gana más 1.000, por lo que cuando ya tengamos 7 dones, aparte del don que le equipamos, le vas a sumar 2.000, o sea, son 8.000 de poder, puede llegar a ser un 9.000 de poder, así que me parece una carta increíble, de verdad, por 4 que pueda llegar a ser un 9.000 solo equipando de un don, porque los otros dones los vamos a usar tranquilamente en otras cartas, o en otro tipo de juego, me parece muy muy buena carta, y yo creo que se va a jugar, habrá que ver si en decks competitivos o solo en film, yo creo que sí, que en el futuro puede ser que esta carta se juegue en film, así que vamos a ver que le depara, vamos a continuar, porque tenemos en el puesto número 6, a Tibón, una carta también que creo que a la gente no le ha echado mucho el ojo, porque supongo que al irse Sakazuki los navies han bajado un poquito de nivel, pero cuidado porque va a salir otro Sakazuki líder negro-azul, que aunque no sea bueno, el deck negro-azul de Sakazuki no necesita que el líder haga habilidad realmente, funciona solo, el arquetipo funciona solo, y esta es una carta que va de cabeza, primera porque es navy, segunda porque tiene counter 2000, y tercera porque tiene un on-kao a un coste 2 o menos, y bajar costes en color negro ya sabéis que es muy muy fácil, y esto aparte de que metes un 5000 en mesa, haces kao a lo que quieras básicamente, así que me parece un cartonazo, creo que esto se va a jugar más de lo que la gente cree, ya veremos cuando entre el nuevo líder Sakazuki, que aunque ya os he comentado que no es tan bueno, se va a jugar seguro, porque el negro-azul junto es una bomba, así que yo creo que hay que hacerse con esto, es una rara, no creo que vaya a subir mucho de coste, así que bien, buen cartón para los que jugamos negro, y seguimos ya en el top 5, otro cartón negro, Laboon, coste 4, 5000 de poder, counter 1000, active in main, puedes girarlo, y le da menos 4 de coste a un carácter del oponente, vamos, es una fusión entre la Tashigi y la Hina, la del starter deck, yo creo que es un cartonazo, muy 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 bueno, se va a jugar muchísimo, por qué creo que es mejor que Tibón, porque Tibón es por 5, con 5000, con counter 2000, ya hace KO, primera porque es por 4, y los costes 4 nos pueden llegar a ir muy bien, porque Comoria, que Comoria puede bajar esto, puede darle menos 4 de coste a un carácter del oponente, y con lo que sea, hacerle KO, por ejemplo, con un coste 2, que haga KO a un coste 1, un coste 0, porque los va a ver, los hay ya, y puede ser muy muy bueno, luego, el menos 4 de coste, es muy muy poderoso, porque no es menos 1, menos 2, menos 3, es que es menos 4, y vale, sí, hay que girar el carácter, pero es que lo puedes hacer ya cuando entra en juego, entonces, es como si tuviese un onplay, básicamente, girándolo, así que me parece un cartonazo, sí que es verdad, que su arquetipo es Animal, no ayuda muchísimo a otros arquetipos muy potentes, en negro, pero sí que le veo futuro, tanto en Animal, como en Navies, como en Cyperpol, le veo futuro en muchos decks, cartonazo, hay que tenerlo muy en cuenta, estas cartas que parecen que no se vayan a jugar, se van a jugar, ya habéis visto que Hina y Taishigi, el primer año de juego, no se jugaban, eran como cartas muertas, nadie las usaba, y de golpe salió un líder que necesitaba bajar costes rápido, y fueron de cabeza, y esta va a ser una de las cartas que va a ir de cabeza, junto con Tybón, cuando salga el nuevo Dios de Sakazuki, creo que puede ser una de las cartas que entre, así que bien, vamos ya con el top 4, porque ahora sí, tenemos a Charlotte Flampé, cartonazo, yo creo que todos los decks amarillos, quieren jugar esta carta, primero porque es un counter 2000, mucho mejor que otros counters 2000, con otros efectos que había para el amarillo, pero es que además, puedes agregarte una carta del top, o del bottom de tus vidas, y luego robas una carta, recién salidos los starter decks número 13, ya es una carta que seguramente quieran jugar, la mayoría de esos decks, y además, la carta que te regala, es que es un 2x1, además de ser un counter 2000, me parece un cartón increíble, pero increíble, muy bien para los que juegan amarillo, porque seguramente es una carta, que va a estar muy económica, y podrán hacerse rápido con ella, y la van a jugar seguro, así que bien, y ahora sí, vamos con el top 3, de las mejores cartas de EB01, es un top complicado, ya os lo digo, porque tanto del 4 al 10, que hay cartas que podríamos mover, y del top 3, podríais meter a cualquiera de las 3, yo he metido en el top 3, a Kid and Killer, y os digo una cosa, la podría meter tranquilamente, en el top 1, podría estar en el puesto 1, tranquilamente, pero, el rojo no está muy vivo, y por esa razón, como este año, no creo que se vaya a jugar mucho rojo, de momento, aunque, el lau, el purple rojo, se puede jugar, el dragon, verá juego, el sabo, puede entrar también, esta carta tranquilamente, el amarillo rojo, es una carta muy buena, posiblemente, la mejor de la edición, pero, ese es el problema, que es roja, y el rojo, al no estar fuerte, no la he puesto, a ver, que está en un top 3, no está en un top 1, de milagro, está en un top 3, me parece cartonazo, ya os lo digo, es increíble, rash, si tu oponente tiene 2 o menos vidas, más 2 mil de poder, que queréis, por 4 o un 7 mil rash, en la mayoría de decks agresivos, va a tener 2 vidas el oponente, porque vamos a ir a por él, yo creo que es un cartonazo, refuerzo para Zoro, refuerzo, por si quieres seguir jugando White Bear, refuerzo para, eh, Bedo Betty, refuerzo para todos los decks rojos, para lau verde rojo, todos los decks rojos, van a querer llevar esta carta, increíble cartón, esperemos que en OP08, el rojo resurja, y tenga un poquito más de importancia, en el metajuego, y ahora vamos con la medalla de plata, en el top 2, Cavendish, cartonazo, bueno, supongo que ya, los que habéis visto ya, las cartas en OP07, los decks que hay en OP07, Jeuler y Bonnie, esta carta es increíble, por 5 o 6 mil, que si no tienes otro, Cavendish en juego, te activa los dones, básicamente, es por 3, un 6 mil, que además tiene counter mil, pero es que no solo lo hace un play, es que lo hace cuando ataca, y este cuando ataca, es increíble también, porque te, hace que puedas jugar cartas, eh, dos cartas, el siguiente turno, por ejemplo, llenar la mesa mucho más rápido, tener ese don preparado, por si no te sale Eurugue, para, para Jeuler y Bonnie, para poder restearle, un carácter al oponente, sí que es verdad, que se va a jugar mucho en Supernovas, pero como no se limita a ese arquetipo, me parece que es una carta, eh, increíble, muy, muy, muy buena, es increíblemente poderosa, mmm, esta sí que posiblemente, vaya a ser un poquito más cara, será más complicado, hacerse con el playset económico, pero en cuanto veáis, que baja un poquito de precio, haceros con ella, porque esto se va a jugar, en OP07, y posiblemente también en OP08, así que por todo lo que queda, eh, en el resto del año, esta carta se va a jugar, así que, básicamente, hay que hacerse con ella, y ahora sí, vamos con el top 1, supongo que ya sabréis cuál es, y mira que este color, no ha tenido refuerzo, pero en el top 1, Mister 2 Boncley, la secreta del, de la edición, de EB01, eh, el morado no está teniendo suerte, parece que se están olvidando de él, pero, han sacado una secreta, que creo que es una de las mejores cartas, del morado que han salido, por 4, 1000, counter 1000, on play, agregas un don de tu don deck, en activo, vamos, que ya te rampea, te rampea un don, directamente, perfecto, pero es que además, cuando ataca, eliges un carácter de oponente, y tienes la misma fuerza base, que ese carácter que has elegido, o sea, que si tiene un 8000, esto se convierte en un 8000, que si tiene un 12000, esto se convierte en un 12000, no sé, no sé qué podemos pedir más, Mr. Dosbon Clay, diseño espectacular, porque además, es el diseño de, de Impel Down, es increíble, además, uno de mis personajes favoritos, de One Piece, por todo lo que hace, por cómo es, por su técnica, que es súper divertida, la habilidad que tiene, muy bien para Mr. Dosbon Clay, creo que se merece estar, en el puesto 1, es un cartonazo, y es una pena, porque no se va a jugar mucho, de momento, sí que es verdad, que cualquier deck morado, va a querer llevar 4, porque creo que es imprescindible, para rampear, en un deck, que lo que quieres, es rampear dones, pero es una lástima, que el morado, no esté tan fuerte, a ver ahora, con OP08, que salen dos cartas, que son muy buenas, dos líderes, una es Pudding, en amarillo morado, y creo que esta carta, le va, como anillo al dedo, y ojo también, con el King, que la gente, lo está infrabadorando, el morado negro, esa carta, tiene mucho potencial, creo que puede llegar, estar incluso al meta, puede ser muy competitivo, habrá que ver, que apoyos salen, para morado, pero me parece, un líder increíble, y esta es otra carta, que le va perfecto, a ese líder, porque también, te rampea muy rápido, y muy bien, este es mi top 10, de EB01, muchas gracias, por ver el vídeo, si os ha gustado el contenido, dadle like, suscribiros, activad la campanita, jugad muchísimo, 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 y que el sake de Binks, os acompañe, chao, chao.